Sí, bueno, la verdad que merecíamos este título, pero bueno, al final no pudo ser. Nosotros estamos felices por el trabajo que hicimos y nada, ahora toca seguir y lo que viene es el Mundial. Álvaro, ¿cuál es el mensaje para todo el pueblo uruguayo que estuvo pendiente de ustedes? Y como vuelvo a reiterar, más que una pregunta es decirles y agradecerles porque el fútbol que mostraron en Colombia fue espectacular, tanto ofensivo como defensivo. ¿Cuál es el mensaje para Uruguay? Bueno, la verdad que a los tres millones y medio, muchas gracias por todo lo que bancaron hasta el minuto final y nada, que intentaremos seguir trabajando así para darle muchas más alegrías. En el partido con Brasil, ¿qué fue lo que faltó en la segunda parte? Porque con el empate ya consagraban el título. Bueno, sí, la primera parte no la hicimos mal, pero bueno, la segunda parte parece que bajamos un poco más, fuimos más cansados, puede ser, y al final ellos nos pasaron por encima. Eso ya lo pueden ver ustedes en las imágenes, yo no digo nada. Nosotros somos un país que respeta mucho al rival y así seguiremos siempre.